Hemos aprendido varias cosas, por ejemplo, como a sembrar, como el proceso que tiene la quima, como por ejemplo germinala. Los niños aquí han aprendido desde la preparación de suelo en adelante, preparación de suelo, siembra, instalación de riego, fenología, cosecha, post cosecha, pelado, escarificado, todo lo que tiene que ver con la maquinaria que también tenemos en nuestro liceo. Me comentaron que el agua que se gasta en los paltos o en otro tipo de árboles es demasiado. Y el estudio arroja que la quinoa, hablemos de un cuarto a 100%, es muy poco el agua que comentan ellos. Entonces, por eso también estoy demasiado interesado y por lo nutritivo que es.